Mi alma estaba dormida y en tinieblas me encontraba Día y noche así vivía sin esperanza y sin fe Mas un día de mañana cuando más dormida estaba El reloj sonó su alarma y del sueño desperté Ya el reloj sonó su alarma y ha despertado en mi alma Ya no hay noches en mis días, ya del sueño desperté Ahora vivo días alegres días de go Soy plena calma porque mi reloj es Cristo Y por siempre vive en mi ser El tinta está anunciando cada segundo que pasa En su sonido me dice que despierta debo estar Y si el sueño me venciere su alarma vuelve y suena Así cuando Cristo venga despierta me ha de encontrar Ya el reloj sonó su alarma y ha despertado en mi alma Ya no hay noches en mis días, ya del sueño desperté Ahora vivo días alegres días de go Soy plena calma porque mi reloj es Cristo Y por siempre vive en mi ser Y por siempre vive en mi ser Su esfera no está manchada Se mantiene limpia y clara Sus agujas nos indican En el tiempo que ha de volver Por aquellos que han velado Y con paciencia le esperan Así hermano no te duermas Si te quieres ir con él Ya el reloj sonó su alarma Y ha despertado en mi alma Ya no hay noches en mis días Ya del sueño desperté Ahora vivo días alegres días de go Soy plena calma Porque mi reloj es Cristo Y por siempre vive en mi ser Porque mi reloj es Cristo Y por siempre vive en mi ser Porque mi reloj es Cristo Y por siempre vive en mi ser Y por siempre vive en mi ser Porque mi reloj es Cristo Y por siempre vive en mi ser Para curar mis heridas Que con amor me sanaste Que con amor me sanaste Mal agradecida fuera yo Si a mi Cristo Si a mi Cristo dejara ¿Dónde será mi morada? Perdona Señor Jesucristo Fui desobediente Fui desobediente Y quisiera expresarte con ansias Lo que mi alma siente Quisiera decirte Quisiera decirles Quisiera decirles que salvas A toda la gente Que has transformada Que has transformado Que has transformado mi vida Y me regresar Y me regresara Estoy a medio camino El camino de la jornada Para llegar a ganar ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? Cuando escuche a los hermanos cantar Pensé los iré a criticar A la puerta iré Mas no entraré Mucho menos me voy a sentar Pero algo extraño Pero algo extraño sentí en ti Pero algo extraño sentí Yo fui a contender Dios me dio a entender Poniendo su espíritu en mí El diablo me dijo No vayas a entrar Viniste solo a criticar Mas yo siempre entré Mas yo siempre entré Y atrás me senté Que nadie me fuera a mirar Pero algo extraño sentí en mí Pero algo extraño sentí Yo fui a contender Dios me dio a entender Poniendo su espíritu en mí Con gozo cantaban Con gozo cantaban Sus manos palmeaban Extraño sentí el corazón Cuando vayan a orar Me voy a levantar Yo sé que todo es emoción Pero algo extraño sentí en mí Pero algo extraño sentí Yo fui a contender Dios me dio a entender Poniendo su espíritu en mí Cuando el ministro empezó a predicar Algo muy extraño sentí El libro tomó El libro tomó Y de él predicó Y todo lo dijo Y todo lo dijo por mí Pero algo extraño sentí en mí Pero algo extraño sentí Yo fui a contender Dios me dio a entender Poniendo su espíritu en mí Cuando fui a contender Cuando fui al altar A que oraran por mí Ya no me quería levantar El fuego cayó Y me bautizó Jesús me vino a visitar Pero algo extraño sentí en mí Pero algo extraño sentí Yo fui a contender Dios me dio a entender Poniendo su espíritu en mí Sí, 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 sí Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Hay otro nombre como el de Jesús Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Hay otro nombre como el de Jesús Porque ese nombre que sobre todo nombre Es el nombre poderoso de Jesús Porque ese nombre que sobre todo nombre Es el nombre poderoso de Jesús Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Hay otro nombre como el de Jesús Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Hay otro nombre como el de Jesús Porque ese nombre que sobre todo nombre Es el nombre poderoso de Jesús Porque ese nombre que sobre todo nombre Es el nombre poderoso de Jesús Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán, no se patigarán Como las águilas, como las águilas Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Música ¿Quién, quién, quién como Jehová Que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién como Jehová Que con su poder el mar abrió? No irán las naciones lo que él hizo Temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará Compandero cantarán Y dirán, ¿Quién, quién como Jehová? Su pueblo le alabará Compandero cantarán Y dirán, ¿Quién, quién como Jehová? Oirán las naciones lo que él hizo Temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará Compandero cantarán Y dirán, ¿Quién, quién como Jehová? Su pueblo le alabará Compandero cantarán Y dirán, ¿Quién, quién como Jehová? Y dirán, ¿Quién, quién como Jehová? Y dirán, ¿Quién, quién como Jehová? ¡Quién, quién como Jehová! ¡Quién, quién como Jehová! Y dirán, ¿Quién, quién como Jehová? Mi dulce bien Ahora que se unieron nuestras almas Ahora que soy tuya Ahora que eres mío Y quiero transmitirte Lo que pasa en mí Oh, mírame otra vez Aquí a mis ojos Verás lo que en mi pecho puso Dios Oh, mírame otra vez Verás en ellos Solo amor Que te daré Con devoción Si quieres contemplar Mi santa y límida pasión Mi vida, mírame otra vez Oh, mírame otra vez Mi dulce bien Y al cielo subirán Las alabanzas De nuestros corazones A Cristo A Cristo nuestro amigo Que tanta dicha puso En ti y en mí Oh, mírame otra vez Aquí a mis ojos Verás lo que en mi pecho Yo puso Dios Oh, mírame otra vez Verás en ellos Solo amor Que te daré Con devoción Si quieres contemplar Mi santa y límida pasión Mi vida, mírame otra vez Oh, mírame otra vez O mírame otra vez Aquí a mis ojos Verás lo que en mi pecho puso Dios Oh mírame otra vez Verás en ello solo amor Que te daré con devoción Si quieres contemplar mi santa y mi vida pasión Mi vida mía, llame otra vez Mi vida mía, llame otra vez Oh mírame otra vez Hoy vengo a postrarme ante tu altar Y he venido a adorarte mi Jesús Porque quiero agradecerte mi Señor El sacrificio que hiciste por mí en la cruz Porque quiero agradecerte mi Señor El sacrificio que hiciste por mí en la cruz Por eso yo te alabo, te adoro, te exalto Y te magnifico, bendito Señor Porque tú me salvaste, me has dado vida eterna Y has librado mi alma de la condenación Ahora puedo cantarte esta humilde alabanza Que sale de mi alma y del corazón Y voy por este mundo Y voy por este mundo Llevando tu palabra Diciéndole a la gente que solo en ti hay salvación Quiero agradecerte mi Señor Por todo lo que has hecho tú por mí Porque estando yo perdida en el pecado Diste tu vida solo por salvarme a mí Por eso yo te alabo, te adoro, te exalto Y te magnifico, bendito Señor Porque tú me salvaste, me has dado vida eterna Y has librado mi alma de la condenación Ahora puedo cantarte esta humilde alabanza Que sale de mi alma y del corazón Y voy por este mundo Y voy por este mundo Llevando tu palabra Diciéndole a la gente que solo en ti hay salvación Por eso yo te alabo, te adoro, te exalto Y te magnifico, bendito Señor Porque tú me salvaste, me has dado vida eterna Y has librado mi alma de la condenación Ahora puedo cantarte esta humilde alabanza Que sale de mi alma y del corazón Y voy por este mundo Llevando tu palabra Diciéndole a la gente que solo en ti hay salvación Diciéndole a la gente que solo en ti hay salvación Ojalá que hoy mismo fuera su venida Ojalá que hoy viniera el Salvador Que las puertas de los cielos se abrieran Y yo viera con mis ojos al Señor Que las puertas de los cielos se abrieran Y yo viera con mis ojos al Señor Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad Si Cristo tarda más, no sé qué hacer Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo envíalo ya Que venga a levantar su pueblo Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo envíalo ya Que venga a levantar su pueblo Sin la nube que llevó a Jesucristo al cielo Escuchar a mi plegaria desde aquí Le diría, nube, vuela y ve ligero Tráelo pronto o si no, llévame a mí Le diría, nube, vuela y ve ligero Tráelo pronto o si no, llévame a mí Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad Si Cristo tarda más, no sé qué hacer Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo envíalo ya Que venga a levantar su pueblo Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo envíalo ya Que venga a levantar su pueblo Si la luz de la luna se quitara Y apareciera mi Cristo en su lugar A traer el galardón a los salvados Y llevarnos a la patria celestial A traer el galardón a los salvados Y llevarnos a la patria celestial Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad Si Cristo tarda más, no sé qué hacer Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo envíalo ya Que venga a levantar su pueblo Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo envíalo ya Que venga a levantar su pueblo Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo envíalo ya Si pudiera donde reposar Reposar a mis pies tan cansados Si pudiera olvidar el pasado Si pudiera tener un hogar He llorado Señor, tú lo sabes Pon mis lágrimas en tu redoma Una flor marchita no da aroma ¿Cómo puede esa flor perfumar? Yo vivo solitaria como el cóndor Herida como una errante gaviota Como el fénix que del suelo se remonta Al cielo así también vivres Cuántas veces me pongo a pensar Y se llenan de llanto mis ojos Y mi senda se cubre de abrojos Y no sé qué camino tomar El culpable no puede pagar Como tú me perdonas, perdono Y en mi corazón ya no hay enojo Solo quiero que tú me des paz Yo vivo solitaria como el cóndor Herida como una errante gaviota Como el fénix que del suelo se remonta Al cielo así también vivres Oh Señor, dame hoy la victoria Que por ella yo he pagado el precio No me dejes vivir como el cóndor Que yo quiero tener un hogar Un hogar donde tu amor siempre more Y tu gloria siempre resplandezca No me dejes Señor, te lo ruego Cual errante gaviota vivir Yo vivo solitaria como el cóndor Herida como una errante gaviota Como el fénix que del suelo se remonta Al cielo así también vivres Her Eve Herria 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 Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Estaban todos unánimes en ruego y oración, estaban todos unánimes en ruego y oración. Y de repente, bajo el Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Estaban todos unánimes en ruego y oración, estaban todos unánimes en ruego y oración. Y de repente, bajo el Espíritu Santo, y de repente, bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Bendito eres tú, mi Dios querido El eterno bendecido, el excelso creador Bendito eres tú, por las edades Por los siglos de los siglos, para siempre, oh Señor Bendito el Cordero Inmaculado El que siempre está a mi lado, para interceder Señor Me muestras en tus manos, las heradas, las terribles estocadas Que sufriste tú por mí Bendito eres tú, oh Santo de Israel Bendito eres tú, amén, 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 amén Bendito eres tú, oh Santo de Israel Bendito eres tú, amén, 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 amén Yo sueño con tu reino, mi adorado Y me siento a tu lado, amparada por tu amor Te veo en tu hogar, mi amargo llanto Tantas lágrimas vertidas, en este mundo de dolor Bendito eres tú, amén, 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 amén Bendito eres tú, oh Santo de Israel Bendito eres tú, amén, 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 amén Qué dulce es la mirada que me diste El consuelo que me diste al despertar, oh Señor No tengo nada, nada que ofrecerte Soy tan poco y nada valgo que te ofrezco, mi Señor ¿Quién soy para que vengas, mi adorado? A mostrarme que me amas, yo tan mísera que soy Hoy doy el testimonio que te he visto En figura de un niñito blanco y rubio, mi Señor Bendito eres tú, oh Santo de Israel Bendito eres tú, amén, 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 amén Bendito eres tú, oh Santo de Israel Bendito eres tú, amén, 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 amén Bendito eres tú, amén, 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 amén Cristo contempla la iglesia La mira y le da pena Al verla en desobediencia Descuidada y tan moderna Al verla en desobediencia Descuidada y tan moderna Iglesia, iglesia, iglesia mía Algo tengo contra ti Al verte que estás dormida Y alejada de mí Hoy ruego que te prepares Que vengo pronto por ti Perdiste el primer amor Hoy con lucha te congregas Antes era espiritual Y hoy te has vuelto tan moderna Antes era espiritual Y hoy te has vuelto tan moderna Iglesia, 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 iglesia mía Iglesia, iglesia mía Iglesia, iglesia mía Iglesia, iglesia mía Algo tengo contra ti Al verte que estás dormida Y alejada de mí Hoy ruego que te prepares Que vengo pronto por ti Mi iglesia, 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 iglesia Con mi sangre redimí Dime qué es lo que te pasa Que ya no buscas de mí Dime qué es lo que te pasa Que ya no buscas de mí Iglesia, 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 iglesia Iglesia, iglesia y iglesia mía Iglesia, iglesia, iglesia mía Algo tengo contra ti Al verte que estás dormida Y alejada de mí Hoy ruego que te prepares Que vengo pronto por ti Hoy ruego que te prepares, que vengo pronto por ti Quita las manchas y las arrugas ¿Qué hay en tu traje de santidad? Porque con manchas y con arrugas Con el Señor tú no te vas Porque las manchas y las arrugas Son esas cosas que tú no quieres dejar Esas que manchan tu vestidura Tu traje blanco es la nulera Cristo lo dice en su escritura Tu libro santo que es la verdad Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Deja las cosas que están manchando Tu vestidura de santidad Porque con manchas y con arrugas Al cielo nunca podrás entrar Déjalo todo, no te detengas Porque muy pronto tarde será Que una iglesia sin manchas y arrugas Quita las manchas y las arrugas Mantén tu vida en santidad Cristo lo dice en su escritura Su libro santo que es la verdad Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Con". Pronto el Señor viene a buscar En afances en el Señor viene a buscar Para que la efectora Questa esa vida Es la verdad Es bendiciones Queede amar Es el mejor Cuesta dagger En afances en el Señor Pero entre en mi Cuando con esas En el grupo Olivia A la una de la noche recuerdo yo aquel día Estando en mi recámara me dio una profecía Usó mi compañera y por ella merecía Tendrás que ir al campo Hay almas que son mías, tendrás que ir al campo Hay almas que son mías Tembló mi corazón, tembló mi habitación Por eso ahora tiembla también el alma mía Obreros necesito que anden con valentía Que quieran ir al campo tras las almas perdidas Que quieran ir al campo tras las almas perdidas Recuerdo aquella noche que tú me bendecías Me encontraba yo llena de tu gracia divina Recuerdo que tú hablabas en la presencia mía Tendrás que ir al campo Hay almas que son mías, tendrás que ir al campo Hay almas que son mías Es tanto en mí el cansancio, es tanto el desatino Me parece ya verte Jesús, que vienes de camino Es tanta en mí la prueba, es tanta mi agonía Por ti seré valiente, quítame lo que impida Por ti seré valiente, quítame lo que impida Tembló mi corazón, tembló mi habitación Por eso ahora tiembla también el alma mía Obreros necesito que anden con valentía Que quieran ir al campo tras las almas perdidas Que quieran ir al campo Hay almas que son mías Que quieran ir al campo tras las almas Sonará la trompeta en Sion, sonará, 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 sonará la trompeta en Sion, sonará y sonará y sonará la trompeta en Sion, aleluya, sonará, 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 sonará la trompeta en Sion, sonará y sonará. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, del polvo de donde estoy, llevarme a un mejor lugar, del polvo de donde estoy, llevarme a un mejor lugar, no pierdas toda la fe, te tienes que levantar, confía hermano, confía, te tienes que levantar, confía hermano, confía, te tienes que levantar, y yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, del polvo de donde estoy, llevarme a un mejor lugar, el polvo de donde estoy, llevarme a un mejor lugar, no pierdas toda la fe, te tienes que levantar, no pierdas toda la fe, te tienes que levantar, confía hermano, confía, te tienes que levantar, confía hermano, confía, te tienes que levantar. Siempre que yo medito, en la venida de Cristo, como lo dice la Biblia, que el pronto aparecerá, mi vida quiero arreglar, yo no me quiero quedar, yo quiero estar en el número de los que él va a levantar, siempre que yo medito, en la venida de Cristo, como lo dice la Biblia, que el pronto aparecerá, mi vida quiero arreglar, yo no me quiero quedar, yo quiero estar en el número de los que él va a levantar, siempre que yo medito, en la venida de Cristo, como lo dice la Biblia, que el pronto aparecerá, mi vida quiero arreglar, yo no me quiero quedar, yo quiero estar en el número de los que él va a levantar, yo sé que mi Redentor, me tiene que levantar, yo sé que mi Redentor, me tiene que levantar, del polvo de donde estoy, llevarme a un mejor lugar, del polvo de donde estoy, llevarme a un mejor lugar, no pierda toda la fe, te tienes que levantar, no pierda toda la fe, te tienes que levantar, confía hermano, confía, te tienes que levantar, confía hermano, confía, te tienes que levantar, Y yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Del polvo de donde estoy, llevarme a un mejor lugar Del polvo de donde estoy, llevarme a un mejor lugar Mi Redentor me tiene que levantar Ya está brillando en los cerros, ya está brillando en los cerros En la mañana, en la oscuridad Así vendrá Jesucristo, así vendrá Jesucristo A buscar su pueblo en santidad Así vendrá Jesucristo, así vendrá Jesucristo A buscar su pueblo en santidad Escuchen naciones todas Escuchen naciones todas Palabra de Jehová Despierten ya de este sueño Despierten ya de este sueño Que Cristo viene y se quedará Despierten ya de este sueño Despierten ya de este sueño Que Cristo viene y se quedará Descunte ya de este sueño Música A todos sus escogidos, a todos sus escogidos, Cristo le dice prediquen más Las almas están perdiendo, las almas están perdiendo y la iglesia vacía está Las almas están perdiendo, las almas están perdiendo y mi iglesia vacía está Escuchen naciones todas, escuchen naciones todas, palabras de Jehová Despierten ya de este sueño, despierten ya de este sueño, despierten ya de este sueño Que Cristo viene y se quedará Despierten ya de este sueño, despierten ya de este sueño Que Cristo viene y se quedará Música Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora sí libre soy Ahora sí salvo soy Ahora sí salvo soy Ahora siento el poder De la presencia de Dios Ahora sí libre soy Ahora sí salvo soy Ahora siento el poder De la presencia de Dios Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Si tuvierais fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvierais fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esta montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esta montaña Muévete, muévete Y esta montaña se moverá Se moverá, se moverá Y esta montaña se moverá Se moverá, se moverá Y esta montaña se moverá Se moverá, se moverá Si tuvierais fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvierais fe como un grano de mostaza Si tuvierais fe como un grano de mostaza Si tuvierais fe como un grano de mostaza Y esta montaña se moverá, se moverá Y esta montaña se moverá En el Salmo 22 la Biblia lo especifica En el Salmo 22 la Biblia lo especifica Que en medio de la alabanza el Señor mi Dios habita Que en medio de la alabanza el Señor mi Dios habita Y si le alabas te gozas Si tú alabas al Señor aunque tenga grandes pruebas Si tú alabas al Señor aunque tenga grandes pruebas El Señor te glorifica y se rompen las cadenas El Señor te glorifica y se rompen las cadenas Y si le alabas te gozas 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 Una fuerza estupenda Dios dio a Sansón Por su fuerza en el mundo él fue el campeón Con una quijada a mil hombres mató Pero ante una bella mujer sucumbió Cuidado Sansón, cuidado Sansón Dalila te quiere engañar Si el mundo te invita a su copa Si el mundo te invita a su copa a tomar Rechaza su voz y se fiel a tu Dios Sansón, cuidado Sansón Cuidado Sansón, cuidado Sansón Dalila te quiere engañar Si el mundo te invita a su copa a tomar Rechaza su voz y se fiel a tu Dios Sansón hizo proezas que nadie podrá Con su propia fuerza mató al león Pero un punto muy débil Sansón descuidó Con su vista pecó y sus ojos perdió Cuidado Sansón, cuidado Sansón Dalila te quiere engañar Si el mundo te invita a su copa a tomar Si el mundo te invita a su copa a tomar Rechaza su voz y se fiel a tu Dios Sansón, cuidado Sansón Cuidado Sansón Rechaza su voz y se fiel a tu Dios Cuando un faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Cuando un faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Y Jehová iba adelante, Jehová iba adelante. De día en columna de nube, de noche en columna de fuego. Cuando un faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Cuando un faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Y Jehová iba adelante, Jehová iba adelante. De día y de noche, Jehová iba con ellos. Cuando un faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Cuando un faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Y Jehová iba adelante, Jehová iba adelante. De día y de noche, Jehová iba con ellos. De día y de noche, Jehová iba con ellos. De día y de noche, Jehová iba con ellos. De día y de noche, Jehová iba con ellos. Y yo te venceré, y yo te venceré, porque Jehová te entregará en mis manos. Y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Porque Jehová te entregará, y yo te venceré, porque Jehová te entregará en mis manos. Y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Yo iba por un camino sin esperanza y sin fe. Yo iba por un camino sin esperanza y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que me encontré. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que me encontré. Yo iba por un camino sin esperanza y sin fe. Yo iba por un camino sin esperanza y sin fe. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que me encontré. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que me encontré. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que me encontré. Amén. Cuando triste y agobiada me encontraba vagando en este mundo de maldad oí una voz que me dijo ven a mí y descanso para tu alma encontrarás oí una voz que me dijo ven a mí y descanso para tu alma encontrarás ven a mí dice Jesús no te detengas no importa cual sea tu condición yo te limpio de todos tus pecados y a tu alma le doy la salvación yo te limpio de todos tus pecados y a tu alma le doy la salvación oí la voz de Jesús que me decía hija mía dame tu corazón yo haré de ti nueva criatura y te libro de la condenación yo haré de ti nueva criatura y te libro de la condenación ven a mí dice Jesús no te detengas no importa cual sea tu condición yo te limpio de todos tus pecados y a tu alma le doy la salvación yo te limpio de todos tus pecados y a tu alma le doy la salvación si te encuentras triste y desalentado porque tú no buscas al Señor Él resuelve todos tus problemas y le pone paz a tu corazón Él resuelve todos tus problemas y le pone paz a tu corazón ven a mí dice Jesús no te detengas no importa cual sea tu condición yo te limpio de todos tus pecados y a tu alma le doy la salvación yo te limpio de todos tus pecados y a tu alma le doy la salvación regocíjate y canta oh moradora de Sion regocíjate y canta oh moradora de Sion porque grande es porque grande es en medio de ti el santo de Israel porque grande es porque grande es en medio de ti el santo de Israel regocíjate y canta oh moradora de Sion regocíjate y canta oh moradora de Sion Porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo de Israel Porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo de Israel Regocíjate y canta, oh moradora de Sion Regocíjate y canta, oh moradora de Sion Porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo de Israel Porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo de Israel Ríos de agua viva corren por todo mi ser, es la presencia del santo de Israel Él está aquí, él está aquí, él está aquí, el santo de Israel Ríos de agua viva corren por todo mi ser, es la presencia del santo de Israel Ríos de agua viva corren por todo mi ser, es la presencia del santo de Israel Ríos de agua viva corren por todo mi ser, es la presencia del santo de Israel Él está aquí, 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 el santo de Israel El Espíritu de Dios se mueve en mí y yo danzo como David El Espíritu de Dios se mueve en mí y yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo como David Yo danzo como David Tú danzo como David Yo danzo como David Yo danzo como David Yo danzo como David Yo danzo como David Por el camino que lleva de Egipto a Jerusalén Un hombre camina solo y en la penumbra se puede ver Y ver que va llorando y en su lamento le oí decir Jerusalén Y ver que va llorando y en su lamento le oí decir Jerusalén Ay, cuántas veces yo quise juntarte bajo mis alas Mas vosotros no quisiste y a mis profetas apedreamas Y nunca te diste cuenta lo mucho que yo te amaba Y nunca te diste cuenta lo mucho que yo te amaba La luna baña de plata los montes y los follados Se siente solo, muy solo por todos abandonados Las lágrimas bañan su rostro Las lágrimas bañan su rostro Es mucho lo que ha llorado Las lágrimas bañan su rostro Es mucho lo que ha llorado Jerusalén Jerusalén Ay, cuántas veces yo quise juntarte bajo mis alas Mas vosotros no quisiste y a mis profetas apedreamas Y nunca te diste cuenta lo mucho que yo te amaba Y nunca te diste cuenta lo mucho que yo te amaba Mis cabellos por la noche juguetean con el viento La luna grande y dorada tiene un gran presentimiento De que aquel hijo de Dios pasaría gran sufrimiento De que aquel hijo de Dios pasaría gran sufrimiento Jerusalén Jerusalén Ay, cuántas veces yo quise juntarte bajo mis alas Mas vosotros no quisiste y a mis profetas apedreamas Y nunca te diste cuenta lo mucho que yo te amaba Y nunca te diste cuenta lo mucho que yo te amaba Sus seguidos lastimeros No los pueden resistir El hijo de Dios El hijo de Dios llorando por un pueblo tan hostil El libertador del hombre sin metralla y sin fusil Jerusalén Jerusalén Ay, cuántas veces yo quise juntarte bajo mis alas Mas vosotros no quisiste y a mis profetas apedreamas Y nunca te diste cuenta lo mucho que yo te amaba Que nunca te diste cuenta lo mucho que yo te amaba Y nunca te diste cuenta lo mucho que yo te amaba Y nunca te amaba Muy débil soy Aumenta mi fe Para yo hacer Lo que debo hacer Alumbra el camino Que debo escoger Que pueda yo hacer Tu voluntad Tu voluntad El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que vengo a pedir Las fuerzas me des Para yo hacer Lo que debo hacer Lo que debo hacer Ayer pasó Mi Cristo Y mañana No sé Que traerá Ayúdame oh Dios Que pueda vivir El día de hoy El día de hoy Señor te pido Me aumentes la fe Si mira Si mira Señor Los tiempos están Peor cada vez Por todas partes Hay llanto Hay llanto y dolor Señor por mi bien Ayúdame oh Dios El día de hoy El día de hoy El día de hoy Ayúdame oh Dios Que pueda vivir El día de hoy Ayúdame oh Dios Que pueda vivir El día de hoy El día de hoy Ayúdame oh Dios Que pueda vivir Oh Señor quiero alabarte con todo mi corazón Porque sé que fui creada para darte adoración Pero no solo por eso yo te alabo mi Señor Sino porque me libraste de eterna condenación Yo quiero alabarte, yo quiero exaltarte Yo quiero adorarte y magnificarte mi buen Salvador Recibe la gloria, la honra y honor Mi alma se goza cuando yo te alabo, bendito Señor Oh Señor quiero alabarte mientras hay aliento en mí Porque estoy agradecida por lo que hiciste por mí Yo me encontraba perdida, sin esperanza y sin Dios Tú me tendiste tu mano, me rescataste Señor Yo quiero alabarte, yo quiero exaltarte Yo quiero exaltarte, yo quiero adorarte y magnificarte mi buen Salvador Recibe la gloria, la honra y honor Mi alma se goza cuando yo te alabo, bendito Señor Oh Señor, oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor yo quiero adorarte mi amor Yo quiero alamarte, yo quiero exaltarte, yo quiero adorarte y magnificarte, mi buen Salvador. Recibe la gloria, la honra y honor, mi alma se goza cuando yo te alabo, bendito Señor. Recibe la gloria Abre tus ojos que es tiempo ya, vence ese sueño que Jesucristo pronto, muy pronto aparecerá. Las profecías están cumpliendo y por su iglesia él volverá. Y los despiertos se irán con Cristo, mas los que duermen se quedarán. Abre tus ojos que ya este día. Y se vislumbra en el espacio la presencia del Señor. Y se vislumbra en el espacio la presencia del Señor. Sufren los padres, sufren los hijos, sufren las madres sin compasión. Por todas partes se oye el gemido de la tristeza y del dolor. Y las naciones todas unidas no han encontrado la solución. Porque no buscan la paz en Cristo, único medio de salvación. Porque no buscan la paz en Cristo, único medio de salvación. Y se vislumbra en el espacio la presencia del Señor. Y se vislumbra en el espacio la presencia del Señor. Temblores, pestes, hambre y guerras, inundaciones y confusión. Tienen los hombres todos temblando, sufren angustia, sufren dolor. Buscan alivio para sus penas y por doquiera se oye el clamor. Porque no buscan la paz en Cristo, único medio de salvación. Porque no buscan la paz en Cristo, único medio de salvación. Abre tus ojos que ya es de día y se vislumbra en el espacio la presencia del Señor. Deja los pleitos y las contiendas, deja la ira, deja el rencor. Deja la mota que está en tu hermano y echa la vida de tu ojo hoy. Mira hacia arriba y no hacia abajo, porque hacia abajo hay perdición. Pero mirando siempre hacia arriba podrás en Cristo tener perdón. Abre tus ojos que ya es de día y se vislumbra en el espacio la presencia del Señor. Y se vislumbra en el espacio la presencia del Señor. Abre tus ojos que ya es de día y se vislumbra en el espacio la presencia del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Y por eso la tierra tiembla en el espacio la presencia del Señor. Y a la medianoche llegó el Esposo y la que estaban apercibidas se fueron con él. Y a la medianoche llegó el Esposo y la que estaban apercibidas se fueron con él. Y a la medianoche llegó el Esposo y la que estaban apercibidas se fueron con él. Y a la medianoche llegó el Esposo y la que estaban apercibidas se fueron con él. En el apocalipsis del uno al siete está la venida de Cristo con gloria y majestad. El día ni la hora nadie lo sabrá. Pero él viene en una nube y todo ojo le verá. Él viene en una nube y todo ojo le verá. Que le verá, le verá, le verá, le verá, le verá, le verá, todo ojo le verá. En el apocalipsis del uno al siete está la venida de Cristo con gloria y majestad. El día ni la hora nadie lo sabrá. Pero él viene en una nube y todo ojo le verá, le verá, le verá, le verá, le verá, le verá. Todo ojo le verá, 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 todo ojo le verá. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener Cada día, cada hora dame fe, porque hay cadenas que romper Hay victorias que obtener, cada día, cada hora dame fe Y dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener Cada día, cada hora dame fe, porque hay cadenas que romper Hay victorias que obtener, cada día, cada hora dame fe Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él Era esclava del pecado, vivía alejada de Dios Pero un día de repente para mí todo cambió Pues Jesús llegó a mi vida, con su amor me libertó Libre por la sangre de Jesús Ahora soy libre con su muerte en la cruz Él me hizo libre por su gracia y por su amor Ahora soy libre y yo le puedo adorar con libertad Libre el Señor Jesús llegó y me hizo libre Libre el Señor Jesús llegó y me hizo libre Mis cadenas Él rompió y ahora soy libre Su Palabra conocí y me hizo libre, y ahora puedo yo su nombre adorar. Jesús les dijo a los que habían creído en Él, Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente necesitados, y conoceréis la verdad, y la verdad vos hará libres. Muchos andan por el mundo ofreciendo libertad, y ellos mismos son esclavos del pecado y la maldad, y jamás ellos podrán obtener la libertad, hasta que no reconozcan que sólo Cristo la da. Libre por la sangre de Jesús, ahora soy libre, Con su muerte en la cruz, Él me hizo libre, por su gracia y por su amor, ahora soy libre, y yo le puedo adorar con libertad. Libre, el Señor Jesús llegó y me hizo libre, Mis cadenas Él rompió, y ahora soy libre, Su Palabra conocí y me hizo libre, y ahora puedo yo su nombre adorar. Libre, por la sangre de Jesús, Ahora soy libre, Ahora soy libre, Con su muerte en la cruz, Él me hizo libre, Por su gracia y por su amor, Ahora soy libre, Y yo le puedo adorar con libertad. Libre, el Señor Jesús llegó y me hizo libre, Mis cadenas Él rompió, Mis cadenas Él rompió, y ahora soy libre, Su Palabra conocí y me hizo libre, Y ahora puedo yo su nombre adorar. Lul가지 en contra, Por su gracia y por su gracia y por su gracia y por su amor, Te lo buscoote, Subtitulado por Dios Las zonas Él rompió, Diez leprosos una vez llegaron donde Jesús y a gritos le imploraron que le dieran la salud y Jesús compadecido enseguida los sanó pero solo uno de ellos a dar las gracias volvió y Jesús al ver al hombre asombrado se quedó pues sabía que eran diez aquellos que él sanó esperó los otros nueve pero ninguno llegó y al hombre que había sanado con tristeza preguntó y no fueron diez aquellos que yo sané aquellos que yo limpié y los nueve donde están que no vinieron contigo los sané y ahora se van esos malagradecidos ellos en su enfermedad vinieron a donde vi pero ahora que están sanos se han alejado de mí y los nueve donde están que no vinieron contigo los sané y ahora se van esos malagradecidos esos malagradecidos ellos en su enfermedad vinieron a donde vi pero ahora que están sanos se han alejado de mí y los nueve donde están que no vinieron contigo los sané y ahora se van esos malagradecidos ellos en su enfermedad vinieron a donde vi pero ahora que están sanos se han alejado de mí y los nueve donde están que no vinieron contigo los sané y ahora se van los sané y ahora se van esos malagradecidos ellos en su enfermedad vinieron a donde vi pero ahora que están sanos se han alejado de mí y los nueve donde están que no vinieron contigo los sané y ahora se van los sané y ahora se van esos malagradecidos ellos en su enfermedad ellos en su enfermedad vinieron a donde vi pero ahora que están sanos señor Jesús vengo a postrarme ante tu altar yo reconozco que soy un pecador y hoy me arrepiento con todo mi corazón lávame con tu sangre hazme tu hijo señor perdóname, perdóname, perdóname quiero servirte yo no quiero pecar más ayúdame porque soy débil mi señor quiero seguir tus pasos no quiero volver atrás por mucho tiempo yo viví en el error nunca pensé que para mí había salvación pero en la Biblia yo leí que en una cruz derramaste tu sangre por salvarme buen Jesús perdóname, perdóname, perdóname quiero servirte yo no quiero pecar más ayúdame porque soy débil mi señor quiero seguir tus pasos no quiero volver atrás mi buen señor yo no soy digno de que tú eras clavado por mí en esa cruz más tú quisiste porque grande es tu amor derramaste tu sangre por salvar al pecador perdóname, perdóname, perdóname quiero servirte yo no quiero pecar más ayúdame porque soy débil mi señor quiero seguir tus pasos no quiero volver atrás perdóname, perdóname, perdóname perdóname, perdóname quiero servirte yo no quiero pecar más ayúdame porque soy débil mi señor quiero seguir tus pasos no quiero volver atrás cuando llegue la alborada de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer cuando llegue a la ribera de la patria celestial en aquel azul eterno no jamás se dice adiós voy a ver a mis amados voy a ver a mis amados y a Jesús y a Jesús mi salvador en aquel país glorioso donde reina eterno amor con el coro de millones yo también voy a cantar no más penas ni tristeza no más llanto ni dolor cantaré con los salvados cantaré con los salvados la canción de redención este mundo tan averno donde reina la impiedad donde el odio y la venganza cobran víctimas sin fin sus encantos sus encantos y placeres pronto van a terminar cuando venga la alborada de aquel día luminoso cuando Cristo volverá en aquel país dichoso donde sombras ya no habrá donde cantan los querubes su dulcísima canción un antífona celeste yo también voy a cantar con el coro de millones que de todas las naciones al cordero entonará ¿Por qué te sientes solo si Dios contigo 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 que te siente triste y piensas desmayar si Dios así te dice yo contigo estaré solo clama a mí clama a mí Solo clama a mí, y te responde, porque te sientes solo, si Dios sonrido está, y aunque todos te dejen, Él no te dejará, levántate en victoria, y alaba a tu Señor, verás como enseguida, y siente su bendición, porque te sientes, porque te sientes solo, por más grande que sea, tu prueba y tu dolor, nunca te desesperes, confía en el Señor, tus ojos están fijos, mirando tu aflicción, y sus oídos prestos, y sus oídos prestos, a escuchar tu oración, porque te sientes solo, si Dios sonrido está, y aunque todos te dejen, Él no te dejará, levántate en victoria, y alaba a tu Señor, verás como enseguida, y siente su bendición. ¿Por qué te sientes solo, si Dios sonrido está, y aunque todos te dejen, Él no te dejará, levántate en victoria, y alaba a tu Señor, y alaba a tu Señor, verás como enseguida, siente su bendición, porque te sientes, porque te sientes solo, ojo, si Dios contigo está. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, y alabaré su nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Y alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Y alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Te exaltaré, mi Dios, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Y alabaré, mi Dios, mi Dios, mi Dios, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré, mi Dios, 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 y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. 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 Gracias por ver el video